Hola chicos y chicas, buenas tardes. Espero que todos ustedes estén muy bien y en esta semana vamos a empezar con una nueva actividad. Bueno, en la primera semana yo envié una tarea para ustedes y muchos enviaron los videos de las palabras que ustedes aprenderon en otro idioma, que fue en Kichwa. En la segunda semana nosotros estábamos en una hermosa semana de oración y ustedes escucharon muchas historias que yo envié para que ustedes puedan mirar los videos. Bueno, en esta semana iremos empezar con una nueva tarea, una nueva semana de actividades y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las diferencias. Nosotros sabemos que cada uno de ustedes son personas diferentes, tienen características diferentes. Por ejemplo, muchos tienen el color de piel clarito, otro negrito. Los ojos, muchos tienen el color negro, color castaño, verde. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero a los ojos de nuestro Dios somos todos iguales. En esta tarea espero que ustedes puedan disfrutar, asiste al video y en la secuencia pueda poner las características de cada uno de ustedes. Estaré aguardando la fotografía de la actividad que usted irá realizar. Tengan todos una excelente tarde. ¡Chao!